¿Qué es el delincuente? Yo soy malo, hay otros malos, porque el abogado Fajardo se baña, porque el periodista se baña y usa el servicio sanitario. Perdonen que haya usado este ejemplo, pero es sólo para hacer notar un absurdo. Hay que seguir viviendo, hay cosas que deben suceder, hay cosas que deben ser reguladas. Un mito, el agua tóxica, el agua de deformación es lo que es, es como el agua del mar con más sales. Y tal vez acarree, como se puede ver en un momento determinado, una cantidad mínima de hidrocarburos que después se evaporen. Las cosas son como son, se las regula, se las trata.